hola que tal gente de nuestro canal de todo un poco en esta ocasión le traemos un vídeo de cómo pueden comprar cualquier tipo de artículo en marketplace en su facebook como pueden apreciar aquí está la categoría de poder vender y las categorías que usted puede seleccionar como podemos observar puede comprar casas o incluso hasta conseguir empleos vehículos y aquí como podemos ver y estamos apreciando en nuestra pantalla diferente infinidad de cosas como ropa y accesorios hoy accesorios bolsas de equipaje etcétera todo lo que usted se puede imaginar puede comprar o vender en esta en esta app de marketplace en su facebook electrónica teléfonos celulares en la parte de familia podemos encontrar lo que son juguetes los bebés productos para sus mascotas clasificados venta de garaje entre otros los pasatiempos entretenimiento como anteriormente lo mencioné está también la parte de empleos y viviendas en venta y esto es un lugar donde muy grande que usted puede encontrar infinidad de cosas por ejemplo nos vamos por todo vehículos dejamos que cargue y pueden apreciar que pueden encontrar partes rindes y cualquier infinidad de marca de vehículos y restauración de partes de vehículos como ustedes pueden estar apreciando en este momento y en alquiler de sus casas pueden poner buscar alquilar y además alquilar una vivienda también y eso mis estimados suscriptores espero que le den like a este vídeo regresaremos con más en otra próxima edición suscríbanse y muchas gracias